De colores, de colores, felices que gozamos de la primavera. De colores, de colores, son los pajaritos que venden de afuera. De colores, de colores, felices que gozamos de la primavera. De colores, de colores, felices que gozamos de la primavera. De colores, de colores, felices que gozamos de la primavera. De colores, de colores, felices que gozamos de la primavera. De colores, de colores, felices que gozamos de la primavera. De colores, de colores, de colores, felices que gozamos de la primavera. ¡Gracias!